La chinita Yasmin Pinedo realiza una sexy sesión de fotos para una conocida revista. Todo el mundo quedó boquiabierto al ver el destape de la chinita. Todo el mundo menos Jesús Neira, su ex, quien según dice aún no ha visto las infartantes fotografías. ¿Usted le cree? ¿Has visto a Yasmin en Soho? ¿Cómo ha estado en el estafo? No, no he visto. Pero ha ido mostrando un poco más de la cuenta. Ah, sí, no sé, no podría hablar de lo que no he visto. Pero sí, eso. Me gustaría poder darte un comentario un poco más extenso, pero no he visto. El actor se encuentra enfocado en otras cosas. Al parecer se alejaría por algunos meses del país para implementar sus estudios de actuación. Quiero estudiar bastante la primera parte del año. La segunda parte del año tengo teatro y tengo tele, que no les puedo contar nada porque no me han permitido. Pero nada, ahorita seguiré estudiando y seguiré preparándome para los retos que vienen el próximo año. Él se va por un tiempo, pero es Yanela, su hermana mayor, quien ya se prepara para formar parte del Fondo y Sitio. Su papel en el que interpreta a la nueva pareja de Raúl viene generando gran expectativa. Ella está muy feliz, está muy contenta y nada, esperemos que le haga muy bien a la serie. Feliz por ella, feliz porque va a ser otro paso más en su carrera y contento. Junto a Bania Macías nos anuncia el inicio de los talleres de verano de D1, que viene con grandes novedades para esta temporada. Escríbanse en las escuelas de D1 todo este verano. Las clases empiezan el 6 de enero. Van clases desde las 9 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, así que tienen todo el día para tener clases. Y nada, pasenla rico este verano haciendo deporte, haciendo danza, que es tan lindo. ¡Gracias!